Bienvenidos un día más a este programa. El artista o el artista que nos acompaña hoy se ve que no quiere seguirme en Instagram porque es de esto que le sigues, le dejas de seguir, le sigues como muchas veces para ver si él te sigue o ella te sigue y de momento no lo he conseguido. Voy a ver si después de este programa consigo tener un follower más que me hace especialmente ilusión, como también me hace mucha ilusión tener a mi lado a Bárbara Cafarell. Jorge, yo siempre te sigo. Muchas gracias. Te sigo y te seguiré. ¿Tú alguna vez has seguido y dejado de seguir a alguien para ver si te seguía? Pues la verdad es que no. Te lo digo de verdad. Quizás alguna vez esto de seguir y dejar de seguir, pero tantas veces no. Yo es que era fan, entonces lo hice varias veces, pero se ve que no. Bueno, vamos a hacer preguntas. Invitado o invitada, ya que estamos hablando en Instagram. ¿Eres influencer? No. No. Una voz muy seria. ¿O sí? ¿O sí? ¿No o sí? No o sí. Yo creo que influye, influye mucho entre la gente. ¿Eres actriz? Porque es una mujer. No es actriz. Tiene una voz muy dulce. Muy dulce, sí. ¿Eres cantante? Sí. Es cantante. Yo creo que mucha gente ya sabe de quién se trata porque tiene una voz que es muy... Muy característica y además... Si quieren saber de quién se trata, ella ya está bajando la escalera. Vamos a... Vamos a darles un segundo más de intriga. Mucho estilo. Mucho estilo por lo que vemos. Viene cantando, viene dando palmas. Y es muy simpática. Da un taconeo antes de sentarse. Y unas palmas. De Cadi. Si quieren saber de quién se trata, como decía, no se pierdan el programa de hoy. ¡Gracias! 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 Y es que hoy teníamos la suerte de estar acompañados de Natalia. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha apuntado lo que estabas diciendo de seguir. Yo lo he dejado caer, lo he dejado caer. Pero a ver, ¿tú piensas realmente que yo estoy pendiente de quién me sigo, de quién no me sigue? Tengo un montón de seguidores. Es que no me doy ni cuenta. O sea, tú puedes dar a pinchar, o sea, seguir, dejar de seguir. Es que yo no me voy a dar cuenta ni de coña más. Soy muy despistada. Muy despistada. Reconozco que fue hace años, Natalia. Luego te bloqueé. No. ¿Bloqueaste? No, 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 no estás bloqueada. Yo te sigo, ¿eh? Ah, ¿me sigues? Vale, luego eche un vistacillo. Soy un desastre, la verdad. Bromas aparte, Natalia. Estás sin parar con un montón, ahora que se acerca la Navidad, de Galas Navideñas, con el nuevo single junto a Chenoa. También el nuevo programa de televisión del que después hablamos. Y sobre todo, pues sin parar por toda España con tu música. Cuéntanos. Bueno, estoy con el nuevo single. No se pueden hacer muchos conciertos por el tema del COVID, que siempre está ahí acechando y que nos ha cambiado un poco la forma de vida. Pero sí que es cierto que sí que he tenido la suerte de poder promocionar este último single y sí que está por toda España, por Galicia, por el norte, por el sur, por todos los sitios. Por lo menos las teles están otra vez apostando un poco por la promoción musical, por los cantantes, por las canciones y grabando todas las galas de Navidad. Que eso que veis ahí tan bonito el día de noche buena, noche vieja y todo eso está grabado. Ahí nadie está por ese día. Todo eso es mentira. Está rompiendo ahora el corazón de muchas personas. Pero realmente creéis que en noche vieja están ahí todos los cantantes. Los únicos que están en directo son los de las campanadas. ¿Quieres dar algún mensaje más a los niños en relación a los reyes? Pero eso no es nada malo para los niños. Además, todo el mundo, si se ve en Instagram, en fin de año está todo el mundo con los móviles y ves que tu cantante favorito que está haciendo en la tele, a lo mejor está haciendo un directo en su casa comiendo el pavo. O sea, es tal cual. Bueno, lo importante es que ahí estás en esas galas tan importantes. Entonces, bueno, es que muchas de tus canciones se han convertido ya en himnos para todos que no pueden faltar en muchas de las fiestas más importantes. Totalmente. Y Natalia, ¿por qué elegiste a esta compañera, a Chenoa, para tu último single? Pues porque es una de mis mejores amigas, porque es mi vecina, porque me ayudó a terminar de escribir la canción, porque le gustó. Se lo propuse y además le dije, canta el trocito que quieras o lo que tú quieras, como si quieres hacer un dúo, como si quieres hacer una colaboración. Y ella decidió hacer un trozo, que luego me criticaron todo el mundo, porque ella hacía en la coña los memes de apareces menos que Chenoa en la canción de Natalia. O sea, era como si estás a trending topic. Pero bueno, fue divertido porque estas cosas hacen que tengan más publicidad y yo en ningún momento ni ya dijimos que era un dúo. Dijimos que era una pequeña colaboración como en el resto de las otras canciones. Pero salió así, siempre estamos juntas y además es que era el aniversario de Operación Triunfo. Nunca habíamos cantado juntas ninguna canción, a no ser en plan coral, de grupo y tal. Y nos apetecía y ya está. Bueno, si aparecen memes es que el trabajo ha llegado a muchísima gente. Sí, eso es muy importante. Sí, sí, hicieron muchísimos memes. Me hice vieja esperando que saliera Chenoa a cantar en la canción de Natalia. O me quedé o me morí. O sea, salían a lo mejor calaveras, esqueletos, así, esperando. O sea, yo en vez de tomármelo mal, bueno, hubo un momento que sí que me lo tomé mal porque decía, joder, macho, no hay nada más de la canción que a la gente le interesa o del videoclip. Claro. Que esto con el trabajo que tiene detrás, la inversión económica, con todo lo que se ha puesto. Nada más que queda eso. Y ahí me dio un poquito de rabia. Pero ya luego dije, hay que mirar el lado positivo. Es trending topic y eso significa que todo el mundo está ahí pendiente y mirándolo. En Deja TTV damos fe del trabajo que tiene este videoclip. Y si te parece, Natalia, vamos a verlo. Venga. Dime lo que ves, has mordido la manzana del pecado y sé que el veneno va corriendo por toda tu piel. Y confiesa que te gusta sentirlo, no te asusta, ya no. Porque lento, si no quieres besarme lento, que me queme en tu movimiento, que tu boca recuerda lo que siento. Lento, si no quieres comerme lento, si me toca me pierdo. Ay, 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 ya, ve. Y volverás en ti, la noche es para mí. Bailemos en la habitación hasta que ilumina el sol. Eres para mí, tú eres para mí nada más. Cumplido, nos puede engañar. Y volverás en ti. Bailemos en la habitación hasta que ilumina el sol. Eres para mí, tú eres para mí. Te quiero un poco más, más, más. Quiero un poco más, más, más. Si hacemos algo de ruido, me perdonaron los vecinos. Ya lo tengo todo perdido. Sé que el fuego viene en camino. Me des dudas con tu mente. Sé por dónde vas. Porque lento, si quieres besarme lento, que me queme en tu movimiento, que tu boca recuerda lo que siento. Bueno, Natalia, damos fe que tú sales en el videoclip y mucho. Y además nos estabas comentando que toda la estética, el vestuario, todo lo has diseñado tú. Todo lo hago yo en los videoclips. Pues creo todo el contenido, busco las localizaciones, hago la storyboard, que es la historia, lo que quiero plasmar. Busco a los bailarines, los estilismos, hasta el muñequito que está cheno ahí haciendo como de malvada que él hace vudú. Ese estuve el día anterior pintándolo, poniéndole las purpurinas esas, los brillantitos. O sea, sí, lo hago todo yo y es un trabajo que encima me encanta. Me encanta hacerlo. Es toda la creación, ¿no? Es que está mal hablar como de una misma, ¿no? Pero sí que es cierto que soy muy creativa y creo que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es poder sacar ese lado creativo, tanto a la hora de escribir una canción, de hacer una melodía o de hacer un videoclip. Mi cosa favorita es hacer videoclip. Sí, ¿en cuánto tiempo grabaste este videoclip? En un día. ¿En un día? Sí, porque son súper caros, entonces cada día tienes que hacer el alquiler de sitio, de cámaras, de bailarines. Entonces es un día que es un maratón porque empiezas a lo mejor a grabar a las 8 de la mañana y terminas a las 2, 3 de la madrugada. Cambio de ropa, y además hay muchos cambios de ropa, cambio de peluquería, de maquillaje y bueno, vamos todo a contrarreloj. Por eso te preguntaba, parece que está grabado en varios días. No, la verdad es que no, y además recuerdo la escena de delante de la noria, que llevamos ahí un montón de horas, era como de las últimas escenas, y ahora el tío de la noria decía que no la encendía. Y yo, he venido hasta aquí para grabar delante de la noria y ahora no me vas a encender la noria. No. ¿Tú sabes lo que cuesta encender la noria esta? Digo, no lo sé, pero por favor, enciéndemela. O sea, no, y el tío no, 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 y no. Al final no sé cómo, me ha encendido. Lo conseguí. Pero fue un momento de... ¿Quieres mandarle algún mensaje al señor? ¿Al de la noria? Pues mira, no sé, esta es mi cámara. Sí. Pues nada, señor de la noria, que muchas gracias por encenderme la noria, da igual lo que pasara antes, pero gracias a ti el bioclisio lo veo más bonito y una noria iluminada, moviéndose, gracias. Qué bonito, qué bonito, Natalia. Actualmente estás colaborando en Castilla-La Mancha Televisión en el programa 20. 20 conmigo. 20 conmigo, sí, es un programa por los 20 años de la cadena, en el que se va cogiendo los mejores momentos que han pasado por la cadena. Mi sección es de humor, voy como seleccionando vídeos de humor durante 20 años de la cadena y lo ponemos como a votación. Y está muy guay porque es como un estilo azapeando, en el que somos cuatro colaboradores, más la presentadora que es Irma Soriano. Y está muy bien, vienen muchos artistas, vienen a cantar muchos artistas, el plató es inmenso, un sonido perfecto, hasta Beatriz Luengo, hasta Abraham Mateo, hasta Osoraya, hasta Alcoala. King Africa también, muchísimas artistas que han pasado por la cadena y la verdad es que es un trabajo muy bonito el que estamos haciendo. Aquí en Déjate de Historia se metemos un programa parecido, no me acuerdo del nombre porque es muy difícil. ¿Cómo es chicos? Que me lo digan desde dirección. Historiate de Dejas. Es que es nuevo. Así que no te equivoques Natalia, porque si no vas de cabeza a Historiate de Dejas. Pues nada, si necesitáis algún día que alguien lo presenta, aquí estoy. Yo voy a aprovechar. Yo voy a ver a Natalia que aquí son muy linfes y enseguida. Ahora vamos con uno de nuestros juegos, pero antes yo creo que hay que avisarle y advertirle de que tenemos el té súper comprometido. Es verdad, el té súper comprometido, puedes parar el programa en cualquier momento. Comprometido, anda, ya para mí no da comprometido, venga va, deseando jugar. A ver si Natalia es capaz de encender una noria, yo creo que el té súper comprometido para ella es aquí. El otro día tuve una entrevista de deporte en el AS y estaba el chico, ay pues esta sección a todo el mundo le da miedo, verás tú, te voy a poner un compromiso, no sé qué, todo el mundo se quedó así y yo a final, perdona. O sea que fue divertido, sabía de todos los futbolistas, final se quedó, lo pillé yo a él en vez de la vida. Así que yo, lanzada a todo. De momento vamos con el yo nunca. Yo nunca, vamos primero con el yo nunca. Yo nunca he hecho. Sí. Te harás el sí y el no. Empezamos, Bárbara. Yo nunca daría las campanas por Twitch, las campanadas, perdón, por Twitch con Ibai Llanos como hará Ramón García, como hace Ramón García. Yo nunca, yo sí lo haría. Entonces sí, sí lo haría que pongo el sí, sí. Sí lo haría. Seguimos, yo nunca volvería a la Academia de Operación Triunfo. Ay, yo no volvería. ¿Tienes una mala experiencia? No, pero ya lo he pasado, ya lo he vivido la experiencia, no, yo nunca, yo no volvería. Vale. Yo nunca probaría la moda de TikTok de mezclar sandía con mostaza. Ay, no, yo eso no lo haría nunca. Yo nunca he sufrido un fenómeno paranormal. Yo sí he sufrido, sí, sí, he sufrido. ¿No sería en una noria? No, en una noria no, fue en un programa de televisión y teníamos una casa donde había fantasmas. Es más, las tuvimos que vender y todo, la casa era horrible. Era una casa súper, súper, súper antigua, de como un palacete que veíamos ahí cuando era pequeña. Y esa casa tiene mucha historia y pasaban cosas. Es más, a día de hoy en esa casa... Uy, esto, Dios mío, que da esto de vergüenza lo que voy a contar. Esa casa la derrumbaron y formaron, o sea, crearon una farmacia y con los años le dice la farmacéutica que se cruzó con mi madre. Oye, Luisa, ¿aquí pasaban cosas extrañas en esta casa? Dice, ¿puede ser? Dice, es que los cajones se abren. Medicamentos por los suelos, presencia, rollo raro. Y dice, madre, sí, sí, no te preocupes porque sí, pero no pasa nada. Hemos vivido en esta casa muchos años y hay algo por ahí, pero bueno, que no es malo, ¿vale? O sea, yo creo las cosas paranormales y luego soy muy intuitiva, mi madre también. Entonces, a mí, mientras que a mí no se me presente ningún espíritu, yo lo respeto muchísimo. Me da mucho miedo que se le presenta a la gente que tiene ganas, porque hay gente que le gusta esas cosas. A mí no me gusta. Un poco. ¿Quieres mandar un mensaje ya que estamos a todos los espíritus que se te puedan presentar en un futuro? Espíritus no presentados en mi casa. Es más, ¿puedo contar una anécdota? Sí. Una vez estaba en mi casa y yo soy muy miedosa. Entonces estaba en la habitación y de buena primera veo que la luz de la guardilla, desde mi habitación, lo había iluminado en la guardilla. Y yo, ¡ah! Se ha encendido la luz. ¿Hay algún espíritu? Y yo venía de un programa de cosas paranormales. Y digo, me ha seguido un espíritu hasta aquí. No puede ser, no sé qué. ¿Cómo se ha encendido la luz? Ahí sí son un interruptor que me queda en la conciencia y tal. Y yo no puede ser. Al día siguiente, de buenas a primera o a los días, veo que ese interruptor estaba tapado con una tela. O sea, era como súper complicado encenderlo. Y era que mi gato subía por la tela, por la pared y le daba sin querer al interruptor. Pero yo estaba cagada de miedo, te lo juro. Lo pasé matando. ¿Y cómo descubriste que era el gato? Porque lo vi subir. Y vi cómo encendió la luz. Le encantaba subir hasta el techo por la pared. Entonces yo no le había hecho el hueco al interruptor. Sabía más o menos dónde estaba y le daba con la mano donde se encendía el interruptor de la guardilla. Y el tío, el gato, subía por la pared, por la tela, se quedaba enganchado y encendía el interruptor. Pero el miedo que yo pasé esa noche, tengo espíritus en mi casa, tengo que hacer una limpieza. Bueno, bueno, bueno. No dormí. Qué pena que se haya ido el maestro Yao. Si no, que lo hubiéramos aprovechado. Uy, 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 déjate. Y yo nunca como cuando voy al cine. No, no, yo como cuando voy al cine. Y además me puedo meter en el bolso. Llevo un bolso grande por si acaso y me meto una hamburguesa y patata y todo. Paso por delante por la hamburguesa, hamburguesería, me lo meto en el bolso. Es como una cosa súper extraña. O sea, ¿por qué la gente cuando entramos en el cine nos ponemos a comer como si no hubiéramos comido en la vida? La palomita, la chuchuría, el que está, el horno. Porque te invita. Es horrible, pero es que yo aparte digo la hamburguesa, las patatas, las bebidas. O sea, me pongo así. Me encanta. ¿Ya? Seguimos con la siguiente pregunta, Bárbara. Hasta ahí nuestra foto de López. No, no, vamos ahora con... No, vamos con esta, con esta de antes del reencuentro. ¿Cómo recuerdas el concierto del reencuentro de Operación Triunfo? Pues si lo tuviera que describir con una palabra, diría que mágico. Algo súper mágico, mira que ya he pasado cinco años, pero fue mágico, súper bonito, emotivo y tenía muchos nervios. Era como si nunca hubiera cantado, como si fuera la primera vez que cantaba en un escenario. Se me removió todo, la verdad. Pero para bien, ¿eh? Fue muy guay compartir ese... Ese momento con todos los de la Academia, compañero. Es la primera Operación Triunfo que todos recordamos, que es el mítico. Es el mítico. ¿Qué relación tienes con tus compañeros actuales? Pues bastante bien. Si no vas con una de tus mejores amigas. Bastante bien. La verdad es que tengo relación con la gran mayoría de todos, con algunos más, con otros menos, pero sí que es cierto que cuando nos vemos, que no hay con ninguno que yo no me hable, que yo tenga una mala relación, que yo pase por al lado y no le mire. Eso sería en la vida. Pero tengo muy buena relación con todos. Pues ahora, Natalia, tenemos a Antonio Gómez, que estuvo... ¿Puedes pasar, Antonio? ¿Qué tal, Natalia? A las puertas de entrar... Mientras que no hay dentro ranas, meto la mano. Estuvo a las puertas de entrar en OT1. Él podría haber sido tu compañero. ¿Ah, sí? Él podría haber sido, él sería ahora mismo David Bisbal. ¡Qué fuerte! Se que cantas bien. Como lo estás oyendo. Pues no, porque yo no lo recuerdo en mi casting. Es que estabas gordito. No, no, además lo voy a comprobar sabiendo la edad que tiene. ¿Qué edad tienes? 32. ¿Cómo iba a entrar? Si yo voy a hacer 39, yo era la pequeña. No, pero él tiene 32 más. Es que nunca lo dice. Es que nunca lo dice. Te acabo de pillar, pero si eres muy chico, si te he visto la cara que va a tener tu mal en 30. Te acabo de pillar como que a mí me va a pillar, yo soy perra vieja. ¡Hombre! El caso es que Antonio tiene una voz prodigiosa. Eso es indiscutible, ¿verdad, Bárbara? Sí. Y viene con la prueba que más gusta en casa, que es Adivina la canción. Así que vamos con ello, Antonio, y a ver si Natalia... Lo voy a tararear. Es muy difícil. Vale. Vamos a poner a prueba tu oído. Venga, vale. Porque lo hago muy bien, ¿eh? Venga, va. Lo vamos a comprobar. ¿Preparada? Sí. Ah, vale. Ah, la de Nati Peluso. La de ateo. Es ateo, es ateo. Antonio, ¿es correcta la respuesta? Sí, pero porque te la sabías. Porque al final ahí me hayas entonado, pero vamos. Al principio muy mal. ¿Cómo te has quedado, Natalia? ¿Cómo te has quedado? No disimules tus emociones, Natalia. Deberías haber entrado, Natalia. Iba yo para... Y en mi edición. Oye, Natalia, ahora lo has hecho con Chenoa, el último videoclip que lo pueden ver en YouTube, siguiendo a Natalia en sus redes sociales, que estamos ahí en los rótulos poniendo. Pero, ¿cómo verías a Antonio para un futuro en un siguiente single? Pues yo lo peto, eh. Pues mira, como a día de hoy hay autotune, está tan de moda, puede cantar todo el mundo. Efectivamente, no voy a decir nombres, pero si hay alguno que puede cantar, yo también. Pues Antonio... Yo digo que con el autotune todo el mundo canta. Así que chicos, si es tu sueño cantar... Es que es muy fuerte, porque es que yo no lo sabía. Es que llevan el autotune a los conciertos. Damos fe. Damos fe. Damos fe. O sea, cantas en los conciertos con el micro que te afina las notas. Yo no tengo ese micro, ni lo tenía en mi vida. Además, suena como robótico, pero me parece muy fuerte. Ni falta que te hace, Natalia. Increíble. Seguimos con... Para el siguiente, la autotune aquí. Seguimos con qué, Antonio, ¿con qué seguimos? Con la urna misteriosa, ¿vale? Te voy a tapar los ojos, bueno. Solo dime que no hay una rana. No, son sapos. Vale, si son sapos me da igual. Pero soy de pueblo y tengo una charca cerca. No, es que si hay una rana salgo corriendo, te lo digo ya. Yo creo que Natalia ve. Espera, espera, espera. No, no veo. ¿Seguro? ¿Cuántos dedos tengo? Pues tienes 10. No, 20. Vale, destapo la urna. Pero eso dijimos que no, Antonio. Ya. Antonio, te hemos dicho que ranas no, tío. Vale. A ver. Para una cosa que no es una pista. Sí. Es verde. Tiene pelo, es verde y ojos. O sea, que no es una rana. Pero espera, dale la vuelta, no hayas aquí muerda. ¿Has dicho que es verde y tiene pelo? Sí. Pero que es verde y tiene pelo. Mira, perdí. Esto es la urna, ¿vale? Sí. Solo quiero saber si es un ser vivo. Sí. No, no hay ningún ser vivo que sea verde con pelo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, lo hay, sí, lo hay. No hay ningún ser vivo con pelo de color verde. Ni uno. No le está la urna. Bueno, es muy tropical y a veces se come. Baja más la mano. Dime que no es una rana. Cuidado que salta. Ay, que salta. No, que las ranas tienen pelo, coño. Ay, ay, sí, sí, lo he tocado, lo he tocado. Ay, tu mano. Mi mano. No, 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 mi mano. Yo no tengo un pelo en la mano. ¿Qué es eso? ¿Lo puedo coger? Sí, claro. No, que te pica. No, no, pica. Es sal. Hola, ¿Lo puedo coger? Sí, sí, sí. Lo he dejado. Es un peluche. Y concretamente un... Quédate. ¿Cómo no puedes adivinarlo, Natalia? ¿Qué notas? ¿Esto es una boca? Es que es una rana. ¿Puedes quitarte el antifaz, Natalia? Es un kiwi con ojos. Oye, si lo tocas, es parecido a una rana, te lo juro. O sea, digo, los ojos, la boca grande. Natalia y su obsesión con la rana. ¡Oh, eh, tío! Pero ¿cómo no has podido averiguar que era un kiwi con ojos? Que era un kiwi con ojos. Un kiwi vivo. Claro, yo toco un kiwi con ojos todos los días. He dicho... En la academia no os formaron bien. No, y además tocaba, digo, es un peluche, pero ¿qué forma tiene? Digo, un oso no es. Y sabía que esto era una boca, pero... Bueno, muchas gracias, Antonio. Hasta aquí nuestro juego. No es la parte de dentro de un kiwi. Bueno, no es la parte de dentro de un kiwi. Bueno, no es la parte de dentro de un kiwi. No es la parte de dentro de un kiwi. Bueno, no es la parte de dentro de un kiwi. Nos quedan tres minutos. Tres minutos de programa. Te tienes que someter al test súper comprometido rápidamente. Venga, vale. ¿Tienes que pulsar? Aquí, me acerco o lo cojo. Púlsalo. ¿Puedo hacer así? Sí. Venga, vale. Pulsa. Natalia... Se somete al test súper comprometido en estos tres minutos de programa que nos quedan. Vamos con la primera, Bárbara. ¿Cuál ha sido tu último mensaje de WhatsApp? Pues a Raúl diciéndole que acaba de llegar aquí, a mi fotógrafo y mi equipo. Estoy aquí. ¿Me recoges? Esa ha sido mi último WhatsApp. ¿Y tu última compra con tarjeta de crédito? Hoy mismo. Es que él no usa dinero efectivo. ¿Qué he comprado? ¿Qué paga el secólogo? ¿Eso vale? Sí. ¿El recuerdo más bonito que tienes colgado en la pared? ¿Colgado en la pared? Pues no tengo nada. Mi casa es súper guía para, no tengo nada en la pared, pero tengo un cuadro en mi habitación colgado en la pared de un niño con síndrome de Down que pintó y lo tengo en mi habitación. ¿Y el piroco que nunca olvidarás? Uf, qué difícil. Ay, no sé qué me han dicho alguno que otro y alguno muy bestia, no sé, pero... Ay, tío. Bueno, cambiamos de pregunta. Si fueras un musical, ¿cómo se llamaría? Vas a verme loca. ¿Escitantes o tranquilizantes? Tranquilizantes. Ya es que yo soy muy excitada, entonces prefiero que me tranquilicen un poco. ¿Y lo más loco que has hecho por amor? Pues coger un avión durante un vuelo de tres horas y tengo fobia a volar. ¿Cómo nos describirías la habitación donde duermes? Pues es blanca, con un trozo de pared rosa y súper diáfana, como muy decoración sueca. Y la última, Jorge, esa es tuya. Tómate tu tiempo, Natalia, que entendés que es difícil. Ya has pulsado, ya has pulsado. Ah, vale, ya te has sometido. ¿Muslo o pechuga? Pechuga. Bueno, pues hasta ahí, nuestro te es súper comprometido. Natalia, tú eres una chica valiente. No te tampoco me preguntaba nada. Estamos a unos segundos de terminar el programa. Bárbara, algo más que añadir rápidamente. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por presentar tu single. Te deseamos mucha suerte y que vuelvas cuando quieras, que estás en tu casa. Venga, pues si Dios quiere, en breve estoy por aquí otra vez, presentando otro single. Natalia, nos has vuelto, como siempre, locos. Te deseamos mucha suerte, que no te hace falta que te lo digamos. Gracias. Porque la tienes y tienes un montón de fans que te quieres, que nos han descontrolado todas las redes sociales. No sé si quieres añadir algo más antes de que te despidamos. Natalia, un besito y muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí. Ese mensaje queda dicho por Natalia, para todos sus fans. Y ahora te queremos pedir simplemente despedir el programa con alguna cancioncita, no sé. Una astrocita. No sé. Vas a volverme loca, por ejemplo. Venga, vas a volverme loca. Qué raro, ¿no? Vas a volverme loca, ¿no? Vas a volverme loca, porque vas a volverme loca, no lo ves. Vas a volverme loca y al final te tendré. O sé que la razón voy a perder. , es que la razón voy a perder. Gracias.